¡Hola amigos! ¿Están listos para aprender más sobre España? Porque hoy echaremos un vistazo a algunos de los mejores platillos de España. Si quieres aprender más sobre España, no olvides descargar el paquete de actividades en la descripción del video. ¡Ahora sigamos! Este es Pablo, un chef que trabaja en un popular restaurante en Valencia, España. Pablo es conocido por muchos de sus platillos, pero su favorita es la clásica y famosa payella, especialmente la payella de mariscos. La base de este plato es el arroz y el azafrán, que le da su tradicional color. La payella se come comúnmente a la hora de almuerzo con la familia y amigos. Ahora, esta es Valeria, es cocinera en un popular bar de Madrid, donde prepara los famosos bocadillos españoles conocidos como tapas. Y sus tapas favoritas son las patatas bravas. Estas papas se cortan en cubos y se fríen y se cubren con salsa picante. Las patatas bravas se sirven básicamente de la misma manera en todos los bares de España. Y si viajamos hacia el sur de España, llegaremos a Sevilla, donde vive Manuel. El escritor, pero siempre que tiene tiempo libre, le gusta cocinar para su esposa e hija. Y su platillo favorito es el gazpacho, una sopa a base de tomate famosa por ser servida fría. Pero no es una sorpresa si tenemos en cuenta los calurosos veranos de Sevilla. Sus principales ingredientes, además del tomate, son los pimientos, el ajo, el pan y mucho aceite de oliva. Ahora, esta es Claudia, un experimentado chef que trabaja para un elegante restaurante en Bilbao, donde prepara exquisitos platillos con un pescado llamado bacalao. Este pescado no se encuentra en aguas locales, por lo que hay que salarlo para conservarlo en el trayecto. El bacalao se sirve en todo tipo de platillos y el favorito de Claudia es con salsa pil pil, hecho con aceite de oliva, ajo y jugo de pescado. Cerca de Portugal, en la antigua ciudad de Caseras, hay un acogedor restaurante donde Marcos trabaja como cocinero y su plato más famoso, migas secas, desmenuzadas y fritas en una variedad de combinaciones, a menudo servidas con tocino y chorizo. Este plato fue inventado hace muchos, muchos años por trabajadores agrícolas que tenían que ser ahorrativos con sus ingredientes. En los últimos tiempos, las migas se han abierto camino en los elegantes menús de los restaurantes. Y esta es Jimena, una joven que recientemente abrió una pequeña cafetería en el centro de Madrid. ¿Su especialidad? ¡Churros y leche frita! Por supuesto, el café de Jimena es bastante bueno, pero a todos sus clientes les encantan sus churros, que son un pocadillo hecho con masa de hojaldre frito, cortado en forma de salchicha y bañado en azúcar. A todos les encanta mojarlos en chocolate caliente. La otra especialidad de Jimena es la leche frita. Freír la leche parece algo imposible, pero en realidad se puede hacer. La leche frita se prepara batiendo leche, yemas de huevo y harina. Luego se deja enfriar y solidificar antes de cubrirla con pan rallado para luego ser freídas. Parecen nuggets, pero es un postre delicioso que se puede servir frío o caliente, lo que quieres. Bueno amigos, eso solo algunas cosas sobre la comida española. Muchas gracias por mirar, y recuerda suscribirte si quieres ver más. Adiós amigos.